Hola, 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 muy buenas, bienvenidos aquí al canal de los fanáticos de Red Dead Redemption Soy Zephyr y vengo a traerte una noticia que, bueno, más que noticia es un comentario de algo que ya hemos estado aquí viendo en el canal anteriormente Y es que resulta de que hace, creo que fue un par de días, me dijo aquí un suscriptor de que había salido una imagen filtrada Que había corrido como la pólvora por los foros de GTA De que parece ser de que alguien había dejado caer como así intencionadamente sin dar demasiada información Es un vídeo que tengo aquí hecho en el canal de, creo que soy un tío así, como apoyado en una barra A ver si pongo aquí abajo la misma suscripción del vídeo, me acuerdo de poner la propia noticia Y es que se comentó de que era una imagen posiblemente filtrada de Red Dead Redemption 2 En el cual la gente se le ha abierto la cabeza diciendo de que era la ciudad de Armadillo o algo así por el estilo Pues bien, efectivamente ya se ha anunciado de que no era Red Dead Redemption 2 Así que es un vídeo de noticia para desmentir más que para mentir Aún así sigue siendo interesante por la siguiente información Resulta de que el juego, la imagen pertenece a Wild West Online Que es un nuevo modo de juego que van a sacar un MMO Que van a sacar aquí sobre el mundo del oeste Y es que se ha pronunciado el propio creador del juego Unte al DJ2, para que lo prefieran El creador que representa a la pequeña desarrolladora de 612 games O 112 juegos para los amigos De la 612 a partir de ahora para cortarlo Se ha comentado de que bueno, de que ha hecho un anuncio masivo Por todas las redes porque básicamente lo que estaba buscando un poco Era la fama y ese pequeño hueco Y la espera que estamos teniendo ante la noticia de Red Dead 2 Por parte de Rockstar Pues bueno, resulta de que aquí DJ2 ha llegado aquí a comentar De que el proyecto del juego Wild West es un Kickstarter Que está aquí lanzando su buena plataforma Que la verdad es que lleva ya recogiendo una buena cantidad de pasta Y este MMO se lo han creado con el objetivo de llenar ese juego Que de momento, ya digo de momento Ha dejado o va a dejar Red Dead en el PC Porque Rockstar no ha comentado absolutamente nada Por el tema de De que es lo que va a pasar Si va a ver, no va a haber versión La verdad es que tenemos bastante ganas de un mundo de Red Dead Online Y la cuestión es que este tío también ha comentado De que el juego iba a ser Nada de PUBG O sea, tú en ningún instante vas a tener Ni la necesidad Ni, yo que sé, el tema del farmeo Que puede haber en cualquier MMO El hecho de que tú cojas, vayas a un sitio Matas a un tío, te dan un ítem Vuelvas afuera y etcétera, etcétera, etcétera Lo cual así es Termina siendo un poco repetido con el tiempo Así que el juego le dice que lo han sentado únicamente en el modo PV Con lo cual básicamente va a ser personaje Persona contra personaje Que tú puedas hacer tus pechorias Y ella que libremente coja y admita el rol del sheriff Y a ver a quien hará de bandido La verdad es que me gustaría ver cuantos bandidos por sheriff hay Porque se pueden montar comunidades bastante gordas de bandidos más que de sheriff Pero ya digo, es un juego que le han orientado únicamente al tema del PvP Dejando el PvE a un lado La verdad es que esa idea sería a Rockstar un pequeño juego Para hacer su Red Dead Online Montarlo básicamente como GTA Online Pero joder, como Red Dead Online Que es básicamente PvE Player vs Environment O personaje contra el propio entorno Todo máquina Aunque también por supuesto tiene elementos PV Pero bueno, a mí lo realmente curioso de esto Además de darle aquí publicidad a un juego En el que vamos a tener aquí pues Como una opción bastante buena Para ir quitándonos un poquito el mono De lo que vaya aquí saliendo Lo que a mí más me ha dado que pensar es Cómo va a reaccionar Rockstar Seguramente se acerca aquí la fecha de junio Lo cual vaya a soltar cualquier tipo de noticia Que va a ser realmente buena O espero que sea algo realmente jugoso Hay una compañía que es la de este chaval DJ2 se está subiendo un poquito a las barbas Con el juego este que está sacando Con el MMO Yo espero y cruzo los dedos Porque Rockstar se ha llegado un poco por ofendida Por el juego que ha sacado Este chaval o esta desarrolladora Y empiecen a dejar caer algo de información Porque sinceramente creo que es muy beneficioso Para Wild West Online De que todo este silencio que está generando Rockstar Básicamente lo que está dejando es Joder, le está plantando un campo Rockstar le está plantando un campo Perfecto para que esta gente Vengan ahora para recogerlo Sacando el juego a lo mejor en un par de meses O tres meses o así Y la verdad es que joder Se puede llevar a bastante parte de la comunidad Y yo sinceramente creo que a Rockstar eso no le conviene absolutamente nada Y tampoco creo que lo vaya a permitir Y más por una noticia que estoy aquí enlazando poco a poco Que grabaré aquí a continuación Y ya la publicaré el martes Sobre algo gordo que parece que está preparando Rockstar Así que bueno chavales Hasta aquí lo que puedo decir Wild West Espero que hayáis disfrutado de las propias imágenes Así tanto como el pequeño gameplay de fondo Y nos vemos muy pronto en otro próximo vídeo Aquí en el canal Como siempre en like y sub Ya que siempre ayuda aquí a continuar haciendo pequeñas paridas Del mundo de Red Dead Y Red Dead 2 joder ¿Por qué no? Así que venga Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!